¡Suscríbete! de viñetas de cómics por aquí tenemos una imagen de Rafael, Special Edition este Pop fue exclusivo en Estados Unidos de PX y esta versión tiene Chase, por este lado tenemos este de Rafael, bueno aquí tenemos el nombre, la cabecilla que se asoma, Pop Comics y por acá tenemos toda la Wave que son todos estos seis estos cuatro tienen Chase que es así como blanco y negro y están muy chidos, la verdad yo sí quiero todas las versiones pero miren esta chulada esta parte es una belleza y luego aquí no, 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 el Chase se ha de ver mejor, la verdad el Chase me gusta más también porque es como un cómic a de cuenta, pero sí vamos a abrirlo vamos a sacar esta belleza de Pop, este lo pedimos en Mercado Libre pero con la tienda de Limited Edition ya I know que ahí venden y llegó bastante rápido, lo pedimos el día de ayer lunes y llegó hoy martes y llegó a este temprano como el mediodía pero miren esta chulada esta paleta de colores que tiene asemejando como es que estas sombras están impresionantes imagínense que hagan una así como de manga o cosas así, miren esto una chulada de Funko Pop, la verdad estos colores que tiene igualito a un cómic vamos a ponerlo a girar esta wave de las tortugas ninja está basada en los cómics creados por Kevin Eastman y Peter Laird es por eso que vemos sus apellidos en esta caja un gran Funko Pop, la verdad vale muchísimo la pena pagamos 360 pesos y más no recuerdo este es el precio que tiene ahí en Limited Edition en Mercado Libre con envío gratis y envío full y pues no, no, no es vale mucho la pena lo que sí también venden el Chase por separado ahí en Mercado Libre en Limited Edition y lo venden 599 la verdad es un precio más o menos razonable como para pagar por un Chase y de esta calidad me aparece justo y pues porque algunos lo venden 1200 ya los Chase casi siempre los venden arriba de 1000 pesos pero este está muy chido yo creo que voy a ahorrar un poco para comprar al menos el que es de Rafael pero sí queremos toda no toda la wave pero sí las 4 tortugas ninja y con sus respectivos Chase pero pues ya vieron esta este pop girando a cada detalle y pues yo creo que esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado compartan este video con alguien que le guste Rafael o las tortugas ninja y si les agrada este video dejen su like y un comentario sobre qué opinan de este Funko Pop hasta la próxima